Que se ve como stop motion, ¿no? Ajá Nooktam Pero si lo pones a grabar Si güey, si Si paras de grabar y vuelves a empezar A grabar, ya graba chido güey Ya se, no sé güey Como que la primer puesta a grabar Traba un poquito la imagen güey Porque ya ves que es Como software de la tarjeta de video güey Entonces ese es el pedo güey Te digo, se ve como stop motion Si güey Yo ya la puse a grabar güey Y a mi no se me No se me hizo lento esta madre güey Si quieres deja de grabar tú Y la sigo grabando yo güey la partida Nada más Vas a ver mis super kills En lugar de los tuyos Jajajaja Vato, pues es que Güey, que la casa ¿Qué cosa? Enfrente de la casa de Adriana Pero que tiene un modelo güey ¿Modelo? Ay güey No, no Pues no es que me emocione La verdad eh Pues de eso nada güey Todo decide güey Pero si ya compraría A mi no me gusta la modelo De igual manera güey Pues mira Lo voy a pensar Porque si no creas que me emociona La modelo güey Pues bueno La neta Es que la neta no está chida güey Te digo Pues si no te voy a decir que sí güey Ahí viene el marido de ese vato güey ¿No lo remataste o es el marido? No, es nada más el batillo güey No, es nada más el batillo güey Lootealo güey Ya se me perdió mi drone Lootealo güey Güey, está tu arma chida ¿Quieres que te la deje? ¿Cuál? La M La AK 117 No saltes güey Pírale mejor Traigo una M4 güey Yo creo que con la M4 me quedo güey Ah, está bien Pero igual Si ves una mira táctica Me echas el pitazo No, no, no Traigo una de punto rojo Uh, Franco Bueno, Sniper Porque el Franco vendré siendo yo ¿Y no? Si El Franco es el tirador El Sniper es el arma Exacto Ahí va Vamos a echarle saliva ¿No imaginabas o qué? No güey Es que Ahorita Se escuchó güey Por la ventana Pasa un carro güey Y no mames güey Como que le batalló Para meterle La velocidad Con el clutch Y sonó bien cabrón Como cuando tratabas De meterle velocidad La camioneta güey Cuando estaba todavía Limpun superiada Andale güey Y un punta 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 táctica venga en el 4 ya está el moradito sigue no había helicóptero aquí no se ve o si yo no lo vi yo lo veo el ilusionista wey ahí está lo traigo si wey tráetelo para acá corona especial y modelo light wey coronas modelo especial y corona light el corona light pues no creas que me emociona hasta allá viene un mono baby dice que no gracias que eso es un miedo de desplegarlo te costó trabajo viene otro mono wey por el helicóptero venía bien bravo y se se dio la vuelta ya cuando ven que somos dos wey le oyen chale arre tenemos verde en estación wey pues dale vámonos ya estoy listo vámonos hasta allá si wey va a caer otro wey al parecer o es ese no creo que es ese wey no es ese ese fue el que soltó el avión aunque va pasando otro avión a tu derecha sube 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 ahí rabato acá dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale vuelta ahí es el marcador wey está en pipeline pipeline básicamente acaba de caer vato pura basura trae que te pasa para mi basura chalejo 3 no es wey ah no bueno vamos a los balazos o al siguiente o al siguiente loot vámonos al siguiente loot mira aquí en granja hay uno wey y el otro lo marcaste tu wey la verdad la verdad de hecho este de granja también acaba de caer lo he pero se leía de bajar igual de rato ahora si no hay nada No, no, no está ¿Vamos al siguiente o qué? No está nada Vámonos Voy a matar acá de onda ¿Ahora sí? Ahí está, vato Te dejo la adrenalina para ti, güey Tenemos mono hacia 140, güey Viene llegando, viene para acá Ah, vato Estaba muy cerca para que le dieras con el Arctic Ahora sí, vámonos a la zona, ¿no? Tiene el arma que traía en mano, güey ¿Otro? Sí, güey Helicóptero y ahora sí nos vamos a la zona, güey Mira, hay otra caja, güey Ah, pero también hay otro mono Hacia 350 se ven disparos, güey ¿Quieres ir? Sí Mira, ya los vi Hay uno corriendo por la colina, güey Agarra el helicóptero, güey Deja, voy a corretearlo a ver si lo alcanzo Ya vi hacia dónde corriste Ya te vi Ya cayó, güey Aquí mero paso por mí, güey Ya nos vamos al siguiente loot Ahí voy Listo, vámonos Vámonos A la derecha Detrás de ti ¿Ya? Che vato Arre, vámonos Y ahora hacia dónde Pues hacia el marcador Es otra caja, güey Hay otro ártico exótico, güey ¿Lo quieres? No Vamos hacia acá Hacia la granja A ver si les tiramos de lejos, güey Están como hasta Hacia 130, güey Eran dos monos, güey Uno debe de haber ganado, güey Ah, no, no es cierto Hay monos Pero a 190, güey Corrió uno, güey ¿Me alcanzas a ver? No, güey Uno lo maté ahí en corto, güey Ya sé dónde estás Adentro de ese tipo de Pablo, ¿no? Sí Justamente, güey Ay, güey Ya se recorrió la zona otra vez, güey Hay que ir de regreso, güey Tienes mono Tienes mono Su ato, güey Dale chance No, di chance, güey Me bajaron Escuche disparos Hacia Fíjate que Mira Ya te vi Ya cayó Hacia 32, más o menos Adetrás de ti, güey Hay uno Estaba ¿Ya cayó? Qué manchado eres, vato Vato ¿Qué te dijo? Fíjate que así como nosotros bajamos de fácil Algunas gentes aquí nos bajan a nosotros también, güey Sí, güey Normalmente está hacia nosotros, pero bueno No, no es cierto Yo creo que más bien nosotros matamos más gente aquí Que ellos que nos matan a nosotros, güey Pues quién sabe, güey Cuando te matan a ti, güey No duras tanto tiempo viendo la partida Cayeron los dos Acá arriba tenemos gente a hacer presión Sí, güey Cayeron los dos Pero no, ya tenían rato disparándose esos dos vatos Sí, ya lo vi Venía por las placas al parecer ¿A poco gatearon esos? No Bueno, el que estaba en el escudo sí El otro no Nos metemos a standoff O esperamos a ver qué hace la zona Mejor esperarlo, güey Fíjate que aquí giró un chingo como uno, güey Bueno, ya salió Ya sabes dónde Ya cayó y ya corrió por otro mono Y los dos me los ganaste Soy como un ninja Soy como un ninja ¿Por qué no me puedo subir a esa pinche torre, güey? ¿A cuál torre, güey? A una torre, a la... Si tuvieras el aerotransportado, güey Sí te podrías subir, güey Sin pedos Te haría dicho que no necesitaras de eso para subirte Como después te dices que te... Te subes por una de las torres de los pilares Es que es una escuadra completita Nomás quedan dos Tengo el presentimiento de que va a estar dentro de standoff Sí, lo más seguro es que sí Ya vi uno Güey La venté tres gasnova, güey Güey, sí le atiné Bueno, no, no mucho, güey Pues que el vato se movía, güey Pues ya nomás queda uno Y ya sé dónde está, güey Está justo Ahí, mero Ya no tengo granadas, güey Ya no más tengo de humo Ya 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 Arre Y se termina la grabación